...de la humanidad, nuestro Uruguay natural. Este chasque partió el 5 de marzo para unir la batalla y Tacuarembó, simbólicamente, el este oceánico con las quebradas del norte, simbólicamente el río como mar con el arroyo Tacuarembó Chico, donde acampaba Artigas en sus campañas. Encenderemos el fogón criollo con la fuerza y el fuego de la caballería gaucho. ¡Viva la patria de Artigas y viva la patria gaucha! ¡Y también viva el chasque! ¡Viva! También queremos dar un agradecimiento a todos los que nos apoyaron en este emprendimiento, que sin ello no hubiera sido posible, como la agrupación Los del Pago, la agrupación Los Orientales, la Sociedad Nativista San Fernando, la Sociedad Seibo, la Marta Montosi y toda la gente que nos dio un buen empujón.